Autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación han tomado ya acciones. Magalí Alvarado tiene la información al respecto. Muy buenas tardes, Magalí, adelante. Pues qué tal Eli, muy buena tarde. Yo te comento que nosotros ya nos ubicamos en el Maga y pues las autoridades de esta institución desde la mañana se encuentran en una reunión a puerta cerrada y pues esto con el fin de monitorear la muerte de una gran cantidad de peces que se dio ayer en Aldea El Rosario Retauleo. Pues esto ha alertado de gran forma a los habitantes de este sector ya que se trata de dos esteros que han sido contaminados con supuestos bichos y pues esto ha representado un gran conflicto en este sector puesto que estos peces también eran para su consumo y de igual forma para la comercialización de estos habitantes. Y pues como te comento se tratan de pequeños insectos que se comen a los peces dejando solamente los huesos en el lugar de estos dos esteros que yo te comentaba. Y pues el monitoreo del problema ya se está dando por parte del Ministerio de Salud, Ambiente y el Maga. Autoridades del Ministerio de Salud pues nos informaban que ellos ya han tenido la posibilidad de estar en este sector y pues recabar varias muestras del agua para determinar si esto en algún caso ya se podría tratar como una epidemia en este sector de estos bichos que yo te comentaba. Las instrucciones principales, perdón, que se ha dado es la seguridad de los pobladores de este sector. Se les recomienda que no ingeran ningún tipo de pescado ya sea o cualquier otro alimento que se pueda dar en las cercanías de ese sector ya que aún se desconocen las causas e incluso lo que provocó o lo que puede llegar a provocar a los pobladores si estos llegan a comer el producto que se está dando pues en este sector. Como ya te comentaba ya son estos ministerios los que se encargarán posteriormente de verificar los resultados de las muestras que ya han sido tomadas y nosotros estaremos muy pendientes sobre esta información para trasladarle nuevos datos o incluso en las conclusiones que se llegó hasta el día de hoy en la reunión que las personas del ministerio y de los varios ministerios se encuentran desde la mañana de hoy como te comentaba y pues con esta información yo regreso contigo al estudio principal. Gracias Magali por presentarnos esta información estaremos al pendiente de los resultados de estos exámenes de laboratorio que se están realizando para saber qué es lo que está ocasionando qué es realmente lo que está pasando en aquel lugar mientras tanto hay alerta en los pobladores a no ingerir los alimentos del agua de ese lugar. Vamos a continuar con más.